La Secretaría de Educación dio a conocer que ya publicó el calendario de cierre de ciclo escolar para educación media superior y superior. Este varía en función de cada subsistema. Por lo tanto, si usted quiere conocerlo, le invitamos a visitar la página de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, porque ahí vienen todas las fechas de cada uno de los subsistemas, como por ejemplo el Colegio de Baxilleres, por ejemplo la preparatoria abierta, también el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el CONALEP, en fin, cada uno de estos sistemas o subsistemas tiene un calendario diferente, búsquelo, si usted necesita saber las fechas, búsquelo en la página de la Secretaría de Educación. Ahí está todo este calendario, procesos de inscripción que todavía se están realizando, ahí los podrá encontrar. Y un detalle importante que se dio ahí, fíjese, que los jóvenes que egresen del nivel medio superior tienen seis meses, seis meses para entregar su certificado final de bachillerato o su equivalente. Así es que no se deben preocupar, oye, es que yo ya egreso y voy al nivel superior, necesito mis documentos. Calma, el día de ayer se confirma que se amplía el periodo de dispensa a escuelas de nivel superior a seis meses, seis, para entregar el certificado de terminación de estudios a instituciones de educación superior. Así es que esto es un acuerdo, también las instituciones de educación superior no le van a exigir el documento, tienen seis meses los muchachos para entregar.